La ingeniería de sistemas es una rama interdisciplinaria de la ingeniería que permite estudiar y comprender la realidad con el propósito de implementar u optimizar sistemas complejos. Puede también verse como la aplicación tecnológica de la teoría de sistemas a los esfuerzos de la ingeniería, adoptando en todo este trabajo el paradigma sistémico. Esta ingeniería integra otras disciplinas y grupos de especialidad en un esfuerzo de equipo, formando un proceso de desarrollo centrado. Introducción a la ingeniería de sistemas es una asignatura obligatoria ubicada en el primer periodo académico de la Escuela Profesional de la Ingeniería de Sistemas Informáticos. La relevancia de la asignatura reside en brindar un panorama general sobre la computación, sus campos de aplicación, el perfil profesional y su relación con la sociedad, permitiendo identificar problemas y necesidades en el tratamiento de la información, motivando a una actitud de aprendizaje contigo. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar algoritmos para solucionar problemas básicos que reconozcan las tecnologías informáticas modernas y su impacto en las organizaciones y la sociedad. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenido. ¡Gracias!